La vida es una canción con principio y con final Donde se promueve el bien y se practica el mal La vida es una canción con partitura original Donde se encuentra el amor, el miedo y la soledad La vida es una canción y se parece a un buen vino Hay que beberla despacio para saber sus secretos La vida es una canción con arpegios de colores Y una métrica sensual donde florece tu nombre Por eso amiga la quiero a esta vida tan incierta Con su carga de dolores y su canción pasajera Porque tan solo una mirada de tus ojos sin distancia Purifican los anhelos de vivir mis pobres sueños La vida es una canción y se parece a un buen vino Hay que beberlo despacio para saber sus secretos La vida es una canción con arpegios de colores Y una métrica sensual donde florece tu nombre La vida es una canción con arpegios de colores Y una métrica sensual donde florece tu nombre La vida es una canción con arpegios de colores Y una métrica sensual donde florece tu nombre Y una métrica sensual donde florece tu nombre ¡ическая canción��다 es una canción con arpegios de colores